El cuarto está vacío, vacío de momentos, vacío de reflejos, hay música sí, pero se lleva acabando sus notas cada vez más, estoy de medio luto, esta habitación no ha acabado de morir, a medio cerrar mis ojos, mujer incorpórea, juega con mis trozos de hombre, languidece ante los del niño, quimera inagotable el niño de mí que tiene frío, que no terminó de ser, que no le dio permiso el tiempo, no eres mía y me dueles, sal de esos lugares de sombra, de esa pared media de tu mirada morfa, de tu altura inconcebible, te fuiste y no terminas de irte, te intuyo en sueños reprimidos y hoy te vi en la tarde apacible, llegaste suave vestida de rayos calientes de sol y volviste a irte y ahora no sé qué pasará, simplemente tal vez el adiós, no ver más este corazón de mujer, este lugar donde se fue haciendo oscuro el vidrio antes claro y hacía mi sangre cada vez más rápido, quiero detenerla con un cuerpo inmóvil, pero la sangre va ganando, dulce si anochece, pero soy prisionero andante de tus sueños, debo el aire como si faltara un segundo para morir, ahogado, deja, estoy por perder la razón, de que soy uno solo, de que solo soy el que vive bajo mi piel, no sé por qué, el viento calla cuando el tiempo me devora, mírame, mírame y no vuelvas a confundirme con un corazón, porque no soy corazón de nadie. Amén. Amén.